Estoy como nunca Estoy como nunca Oye Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo empezando la vida otra vez Fíjate bien el corte que tengo y con el gran avance que vengo Echando un pies pa'lante con mucho cante, ya usted lo ve Echando un pies pa'lante con mucho cante, ya usted lo ve Estoy como nunca Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo empezando la vida otra vez Estoy como nunca Oye Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo empezando la vida otra vez Los que pensaban verme hecho tierra y que creían ganarme la guerra Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané Ya tú lo ves como estoy, ahora yo estoy como nunca Sonido, estilo y ritmo y libreta como nunca Ya tú lo ves como estoy, ahora yo estoy como nunca Avísale a mi contrario, dile que estoy como nunca Ya tú lo ves como estoy, ahora yo estoy como nunca No, 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 no me pare, que no me pare mi rumba Ya tú lo ves como estoy, ahora yo estoy como nunca Mi ritmo se baila sabroso, mi ritmo está como nunca Ya tú lo ves como estoy, ahora yo estoy como nunca Ahora viene mi mambo, oye y está como nunca Ya tú lo ves como estoy, ahora yo estoy como nunca Bien, 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 bien Música Música Gracias por ver el video. 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 Lo mismo aquí que en Venezuela, mi salsa si está como nunca. Que tú lo ves como estoy, ahora yo estoy como nunca. Lo que pensaban verme hecho tierra, ahora yo vengo cortando rabo y oreja. Que tú lo ves como estoy, ahora yo estoy como nunca. Sonando con mucha potencia, mi ritmo tiene su esencia. Que tú lo ves como estoy, ahora yo estoy como nunca.